Las publicaciones de Hande Ercel encantaron a sus fans. Las publicaciones de Hande Ercel superaron los 300.000 me gusta en media hora. Se parece a Kendall Jenner. La hermosa actriz Hande Ercel compartió fotos desde su cuenta de redes sociales. Si bien la publicación de Ercel recibió 300.000 me gusta en media hora, quienes la vieron la compararon con el nombre de la mundialmente famosa Kendall Jenner. La hermosa actriz Hande Ercel tiene cerca de 30 millones de seguidores en Instagram. Ercel, que no usa las redes sociales activamente, solo comparte sobre su trabajo. Esta vez, la bella actriz compartió las selfies que se tomó frente al espejo. Quienes vieron a Hande Ercel compararon a Kendall Jenner. Llamando la atención con su pérdida de peso, Hande Ercel reveló su físico perfecto. Las fotos de Hande Ercel, quien actualmente está enamorada de Hakan Sabank, generaron me gusta y comentarios. En los comentarios, Hande Ercel fue comparada con Kendall Jenner. No olvides suscribirte a nuestro canal y gracias por compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós. 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 Gracias.